fallaron todas las previsiones de Wall Street y están que babean de coraje y es que nos acercamos y estamos ya en la última semana de este 2023 y francamente no se ve cómo puedan salvar las cosas allá en los Estados Unidos muchos apostaban a que el super peso mexicano ya se había ido a la borda sobre todo luego de que se llegaran a tocar las cifras de 18 unidades incluso 18 con 50 muchos decían que sobre estos números iban a cerrar este 2023 lo cual sería bastante grato para los Estados Unidos sobre todo porque porque en reiteradas ocasiones el super peso se acercó a las 16 con 50 unidades bueno al parecer se hizo realidad el infierno y la divisa gringa se ha venido a la baja comparada con la divisa mexicana ahora cotiza ya en 16 con 90 y al ritmo que va podríamos arrancar el año entrante mediados de enero con una divisa incluso ojo aquí con el dato por debajo de las 16 unidades esto lo que ha ocasionado también es que empresas mexicanas hayan comprado gran parte de empresas ligadas con el comercio de Estados Unidos es decir recordemos prácticamente toda la economía de nuestro mundo se mueve en dólares con lo cual si tu moneda se fortalece frente al dólar cualquier cosa que tú compres cuando tu moneda está fuerte te sale mucho pero mucho más barata como por ejemplo el pago de la deuda externa de nuestro país de esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda el año ya se acabó y el peso mexicano está cotizando en niveles no vistos en cuatro meses o sea este fenómeno se desencadena por el debilitamiento global del dólar que está bastante claro y las expectativas de posibles recortes en las tasas de interés por parte de la reserva federal vamos a ver el miércoles el peso mexicano protagonizó un avance significativo alcanzando niveles que no se veían desde repito hacia cuatro meses o sea este acontecimiento está intrínsecamente vinculado al debilitamiento global del dólar vamos a ver un poquito más de los detalles no la moneda mexicana cotizaba a 16.94 90 unidades experimentando un aumento del 0.15 por ciento sin embargo hay que decirlo es crucial destacar que en un momento de la jornada el peso se fortaleció brevemente hasta alcanzar la marca de 16.91 97 por dólar su nivel más alto desde el 31 de agosto pero la fortaleza del peso se enmarca en el contexto de un debilitamiento generalizado del dólar que es una tendencia que ha estado ganando fuerza en medio de las expectativas de las acciones de la fed y es que la persistente idea de que la reserva federal podría recortar las tasas de interés ha sido el impulsor clave en el debilitamiento del dólar realmente es algo increíble es fundamental tener en cuenta igual el contexto del periodo vacacional de fin de año la escasez de participantes puede generar cierta volatilidad y el verdadero test de la fortaleza del peso se verá en la reanudación normal de actividades en el nuevo año pero ciertamente a como ya hemos visto en este 2023 el peso realmente no ha sido totalmente beneficiado por vacaciones o por temporada de fiestas y si se acepta no que estamos en temporada de sembrina estamos en temporada de navidad estamos en temporada de año nuevo donde las personas gastan mucho donde las personas compran mucho pero ha habido meses en los que no ha habido como fechas tan tan importantes o relevantes y el super peso ha hecho de las suyas y aquí tenemos la prueba chequense la nota que tenemos aquí no peso mexicano cotiza en 16.94 unidades por dólar nada más vamos a hacer un poquito porque realmente no hay mucho que leer en esta nota vamos a ver un poquito más dice la moneda cotiza en 16.94 90 unidades con una ganancia del 0.15 por ciento aunque más temprano llegó a fortalecerse brevemente hasta 16.91 97 por dólar su mejor nivel desde 31 de agosto pero si vemos ahorita en vivo cómo están las cosas pues nos vamos a dar con la sorpresa de que aquí seguimos 16.94 pesos el dólar y no esto no es una captura de pantalla esto es totalmente verdad aquí lo escribí dólar peso lo acabo de buscar 16.94 pesos el dólar y esto obviamente ha traído pues muchísimas reflexiones muchísimas críticas buenas malas malas por parte de aquellas personas que no están apoyando el avance de de este país que verán que hay muchos mexicanos ahí de los medios televisivos sobre todo vendidos que están tratando y la política también que están tratando de hacer menos el super peso pero alguien una personalidad de la política que no lo está hablando mal es el mismísimo presidente andrés manuel lópez obrador que bueno me encontré un tiktok por aquí en twitter que resume muy bien de una parte de la mañanera del día de ayer del 26 de diciembre donde habla precisamente de este avance en el ayer en ese entonces estaba como en 16.97 me parece aquí lo vamos a ver en el vídeo pero lópez obrador da las reflexiones vamos a verlo y quieren que les este les dé otra buena noticia aunque él no les gusta los conserva el peso bajó de 17 cómo le va a ser chumel lo de de mola cómo se llama el que me dijo que eran neoliberal muy orgulloso su germán el otro creo que es este ferris de con puro experto luego de un profundo análisis económico macario chetino luís pasos gustavo de hoyos y un servidor podemos proyectar un desliz del peso a 25 por dólar para 2023 la deuda escala el sector económico espera y la inversión no confía ojalá y sigan haciendo estos pronósticos porque nos ayudan mucho y bueno es parte de un tiktok que subió morena pero a fin y cuando refleja la verdadera realidad no porque luego hay personas que quieren tergiversar todo este asunto y bueno mucha flojera también tenemos algo para aportar aquí no tanto ya del super peso pero que sí tiene influencia en cuanto a las inversiones en tanto a los avances que está haciendo el gobierno mexicano chéquense esto el grupo méxico compra el 60 por ciento de dos empresas ligadas con el comercio de eeuu y recordemos que mientras eeuu baja pues méxico crece por eso se me hizo bastante interesante aportar a la conversación esta nota chéquense una unidad de grupo méxico transportes ha adquirido participaciones del 60 por ciento en dos firmas que prestan servicios de transporte marítimo de vagones de ferrocarril entre eeuu y méxico informó el martes la prensa las participaciones son en golfo de méxico rail ferry holdings y rail ferry bezel holdings dijo grupo méxico transporte en una presentación los detalles financieros no fueron revelados aquí hay una cita vamos a marcar no nos puede marcar aquí dice la adquisición permite a gmxt grupo méxico transporte continuar consolidando su posición como empresa líder de transporte de carga en la región fortaleciendo su compromiso con méxico y el sur de eeuu se dijo en la presentación la transacción está sujeta a aprobación regulatoria el comercio transfronterizo se ha ralentizado después de que las autoridades estadounidenses cerraran dos pasos fronterizos ferroviarios para destinar recursos a hacer frente a un aumento de la migración pues bueno ahí lo tienen de hecho voy a volver por acá ya vamos a ver pues bueno ahí lo tienen señoras y señores el super peso mexicano está cerrando este increíble 2023 con número positivo con porcentaje positivo estuvo en contra de todos los pronósticos negativos que tiraban los medios vendidos las personalidades que por ejemplo dijo lópez obrador que si chumel que si loret que si zuckerman todos esos se pueden callar la boca y usted puede estar totalmente tranquilo porque la economía de méxico va a pintar totalmente bien para el próximo año para el 2024 y el super peso mexicano está volviendo como en la ceniza no se murió realmente pero como dicen por ahí renaza de las cenizas y ahí se va a quedar brillante como siempre muchas gracias nos estamos viendo